Buenas tardes Bueno, he decidido grabaros un vlog de... Vale, estaba comprobando que estaba la tarjeta buena adentro Porque la tenemos siempre aquí Bueno, he decidido grabaros un vlog de nuestra actualización de las rutinas Porque, bueno, ahora Aider ya va al cole No Aida está en el cole, estamos todos trabajando Así que ya tenemos un poquito unas rutinas así asentadas Y quizá os pueda ayudar mucho para las rutinas de vuestros peques En el canal ya tenéis un vídeo acerca de la importancia de las rutinas Es súper, súper, súper importante Para una estabilidad para ellos, ¿vale? Para que ellos tengan una estabilidad Para que se sintan seguros Para que todo fluya ¿Vale? Para disminuir las rabietas Hacer que coman mejor Que duerman mejor Todo esto, en todo esto Influye en tener unas buenas rutinas establecidas Es cierto que nosotros de lunes a viernes Tenemos unas rutinas muy pautadas Y es el sábado y el domingo Cuando variamos un poco el tiempo Lo que son las horas En lugar de madrugar tanto Nos levantamos un poquito más tarde En lugar de comer tan temprano Comemos un poquito más tarde La siesta se inicia más tarde Se levantan más tarde Y se acuestan un poquito más tarde ¿Vale? Esto el sábado Porque el domingo Acostarse sí que es a la misma hora Y es como que lo tienen ya Tan asentado Que Que lo hacen fenomenal Así que bueno Esto es como lo hago yo Por supuestísimo ¿Vale? Cada uno tiene unas rutinas Unas necesidades Cada familia es diferente Os vamos a enseñar las nuestras Por si os pueden ayudar Por si os pueden servir Y bueno Pues nada Deciros que hoy es un día Bastante diferente Porque papi no está Y suele estar Lo que hacemos es Que dos días a la semana Él hace deporte Y otros dos días Los hago yo Pero realmente En el momento de ducha Siempre estamos los dos Y hoy voy a estar yo sola Porque papi ha tenido que hacer Una cosa muy importante En nuestra autocaravana Y entonces Pues Voy a estar yo Pero no pasa nada Porque como voy a seguir Respetando los mismos ritmos Y todo igual Pues no va a variar nada Y antes de empezar Que diréis ¿Y cómo estás tan relajada? Si están los dos Ahí contigo a solas Bueno Pues os voy a explicar Por qué ocurre esto Y es que los tengo a los dos Viendo dibujos ¿Sí? Porque Esto es una cosa Que hemos cambiado Del último vídeo de rutinas Noa solía ver dibujos A la hora de cenar Y ahora lo he cambiado Por la hora de merendar Así que Ahora tiene su ratito De dibujos Como media horita O una cosa así Y ya no ve más dibujos En todo el día Así que jolines Creo que es un momento Que le encanta Es un momento de relajación Entonces lo ve en la cocina Sentado en la silla Y con la tablet Y bueno Eider acaba de merendar Hemos llegado Llegamos Os voy a hacer un pequeño resumen Porque ya son las 6 de la tarde Que ha ocurrido hasta ahora Llegamos a casa normalmente Sobre las 5 y media Una cosa así Preparamos la merienda Y se sientan a merendar No a merienda Un poco de leche Y galletas Y demás O nada Hay días que Solo leche Hay días que Nada absolutamente Como hoy No ha querido merendar Bueno No pasa nada Y Eider normalmente Merienda un yogur ¿Vale? Y después los dejo Un ratito allí Reposando Mientras yo apaño Para hacer Lo más básico Que por ejemplo Ayer fregamos Toda la casa ¿Vale? Hoy por ejemplo Pues he aprovechado Para mirar He vaciado el tendedero He quitado la ropa Y he puesto una lavadora Que ya ha terminado O está a punto de terminar Y entonces Ahora luego pues La atenderé ¿Vale? Así que bueno Pues ahora son las 6 de la tarde Y vamos a acabar De hacer algunas faenitas Antes de que se levanten Los peques Porque aun cuando se levantan Ya me pongo un poquito Con ellos y demás Y ya se me complica Mucho más Lo que son las faenas Así que Voy a ponerme A acabar de Ultimar todas las cosas Que necesito Necesito hacer Antes de De que ellos Se pongan a tome ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!